Cuando dices que te olvides, es porque te has olvidado, te has olvidado. Dices que eres a mi un lado, sé que ya llevas de salado. Como se te pesa el beso, como besa con un abrazo. Como con una caricia, como se olvidan tus brazos. Dices que eres imposible dividir en todos los pasos y repartir el camino. Sin separar nuestros labios y repartir el camino. Sin separar nuestros labios. Con penas, mamá, despierto, penas.